Consideración por favor J.R. Este es el canto de la gente de River que tiene que ser preocupadísima cuando el contraataque tiene efectividad lo gana el hombre que lo está pensando lo pensó el director técnico del Bois y de contraataque le ganó a River por 2 a 0 Vamos con Marcelo Benedetto Bueno, al señor Cambiazo, Nico Cambiazo la alegría otra vez de ganarle al grande Sí, tres puntos importantísimos la metió Presenolimpo ayer y hoy pudimos ganar una cancha importante contra un rival muy difícil que por momentos no superó y me seguiste haciendo suerte con los grandes cuatro partidos se lo vuelen contra, Marcelo para lo que dice que son mufas Bueno, a propósito, duro lo que decís teniendo en cuenta este triunfo ¿los deja casi en primera división por el envión anímico? Sí, faltan 7, 8 puntos más dimos un paso importante pero todavía nos falta seguir caminando todavía no nos salvamos ni nos fuimos al descenso así que hay que seguir luchando y quedan 6 finales más ¿Por qué ganaron? Porque encontramos un gol, defendimos bastante bien tuvimos un poco de suerte yo creo que River por ahí mereció un poco más pero el fútbol no es merecimiento Felicitaciones, tuviste una muy buena actuación Muchas gracias Así es, así es Estamos hablando del señor Nicolás Carlos Cambiazo al arquero de Olboi Sí, volvemos Con uno de los héroes, Emanuel Gigliotti ¿Esta cancha te cae bien a vos? Sí, la verdad que sí Hablaba con Rodríguez el otro día que había jugado dos partidos había hecho dos goles y que tenía ganas de volver a convertir Bueno, ¿cuánto vale esta victoria teniendo en cuenta que se estaban complicando con el tema del promedio, Gigliotti? No, es importantísimo porque había ganado limpo ayer y ya estaba, no se había pasado de nuevo así que es importantísimo importante lo anímico y seguir sin perder que también es muy importante ¿Alboi sigue en primera? Por ahora sí tiene que sacar un par de puntos más pero por ahora está bien este es el camino hace bastante que no pierde tiene que seguir así A disfrutar Dale, gracias Manuel Gigliotti El turno del señor Julio Ricardo para que todos vean los goles para el triunfo de Olboi Seis partidos sin perder Olboi y ganando acá un resultado extraordinario Esto ocurrió durante el primer tiempo Esta pelota de rebote le va a permitir a Gigliotti que le ganó siempre a los defensores de River Plate marcar el primer tanto que cerraba los primeros 45 minutos River jugaba mejor pero se encontraba con una defensa brutal y con un arquero extraordinario A los dos minutos de tiempo de recuperación los veían llegar a Carrizo Sánchez que toma esta pelota desairado el arquero de River se expone siempre en una situación así llega levanta la vista lo está esperando Almeida y Olbois gestionando bien esta salida de contra le gana a River por dos tantos contra cero se acomoda mucho mejor en esta lucha por permanecer en primera división y lo complica a River que está al borde de la promoción